Nueva pesca, así es Bandeando Ya regresamos a Empolvarte de la banda llenorteño con el compa rebelde Amigos de Bandeando.fm, yo soy Claudio Alcaraz de las voces de banda San José de Mesías Y quiero por favor les exijo que escuchen al rebelde Un abrazo a todos, cuídense mucho Un abrazo a todos 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 Nueva pesca, así es Bandeando